El sistema hace una tarea, grupo 2, conformado por Héctor Julián, Ramón y Joana, doctor Manuel Fernández Amor. Comenzamos recordando el contexto de la unidad didáctica, entonces el tema es gráfica de la función CEMO, la aplicamos en la institución educativa de Vallecitos, la décima tercera periodo académica. Contenido, tarea 1, 1-1, más a resorte, configuración y datos de la tarea, análisis de los resultados, revisión de la información que vea, referencia. Vamos a recordar entonces que se aceptaba la tarea 1-1, más a resorte, teníamos un simulador, con ese simulador ellos debían, la idea era analizar la distancia que recorre una masa y el tiempo que se demora en cada oscilación. La idea era que los estudiantes tomaran los datos con el simulador, debían tomar 15 datos, organizar los datos en la tabla, ubicar los puntos de la tabla en el plano cartesano para analizar finalmente la periodicidad del fenómeno físico. y la asociaron con la gráfica de la función CEMO. Tenemos entonces, recordamos el grafo de criterios de logro de la tarea, habíamos previsto únicamente un camino de aprendizaje que está conformado por los criterios de logro 1-1, que es tomar datos, no reconocer el problema, que el problema puede resolverse de manera gráfica o con una tabla, realizar la tabla, verificar los resultados, 1-1-3, relacionar la ecuación de la función CEMO, y 1-1-4, reconocer el comportamiento de la didáctica, reconocer el comportamiento periódico. Configuración y datos de la tarea 1-1, que es inicialmente en la hoja estudiantes, introducimos los datos, los nombres y apellidos de los estudiantes, se conformaron finalmente tres grupos, habíamos previsto que se agruparan de a tres, pero por un problema con las tabletas, finalmente fueron únicamente tres grupos, dos de cuatro estudiantes y uno de tres. Además, habíamos previsto trabajar con dos estudiantes, pero había una estudiante que estaba embarazada, entonces ella tiene incapacidad, por lo tanto, únicamente trabajamos con 11 estudiantes. Luego procedimos a introducir los datos en la hoja de los objetivos, hicimos una descripción corta de cada criterio de logro e introducimos los errores para cada uno de los criterios de logro. Lo mismo para el objetivo 2. Luego, la hoja AM, introducimos en el sistema la descripción de las expectativas afectivas, en este caso nosotros habíamos propuesto tres, la 1, que era interés por biofetar la función, la 2, utilizar elementos geométricos, y la 3, desarrollar una actitud favorable por las partes de la función. Luego, en la hoja de ponderación, en el archivo acetos, pasamos al archivo acetos, en la parte de la ponderación de criterios de logro de la tarea 1, dimos ponderación a cada uno de los criterios de logro. Acá quiero resaltar que dimos mayor ponderación al criterio de logro 1, que era tomar los datos, como era la primera tarea, pues es muy importante que aprendas a reconocer los datos relevantes de cada tarea, y la 11, que era organizar los datos en la tabla. Luego, fuimos a la condenación de las expectativas de aprendizaje en el nivel superior, introducimos los datos con el trabajo realizado en el módulo 3, en el módulo 4. Aquí quiero resaltar que nosotros, como teníamos solo un camino de aprendizaje, no introducimos nada en la fila 116, que era la corrección de los caminos alternativos. Lo mismo para la ponderación de las expectativas de tipo efectivo, en la fila 117, como no teníamos caminos alternativos, entonces no introducimos datos en esta fila. Bueno, luego de hacer la corrección de la tarea 1-1, pasamos a introducir los datos en la hoja de la tarea 1, para cada uno de los estudiantes, entonces introducir los errores que incurrieron en cada criterio de logro. Tenemos aquí el ejemplo del criterio de logro 1-1 y el 1-14, por ejemplo, para la estudiante Etna Arias, y para la estudiante Karen Olivar, en el criterio de logro 1-1 no incurrieron en errores, por lo tanto, el nivel de consecución fue un nivel de consecución 2, pero, por ejemplo, para la estudiante Etna Arias, en el criterio de logro 1-14, que reconocer el comportamiento periódico, ya incurrió, por ejemplo, en el error 23, que es tomar los datos incompletos y incurrieron los otros dos errores, por lo tanto, el nivel de consecución fue cero. Aquí tenemos evidencia de lo anterior, y es que, como se tomaron los datos incompletos, no se obtuvo la gráfica que queríamos. No se evidencia el movimiento periódico del fenómeno físico. En cuanto al análisis de resultados, inicialmente, entonces, analizamos los caminos de aprendizaje activados por los estudiantes, y tenemos que 7 estudiantes de los 11 obtuvieron 10 de 10, es decir, activaron todos los caminos, pero 4 de los 11 estudiantes tuvieron una activación de 5 de 11, un promedio de activación de 5 de 11. Luego tenemos aquí, por ejemplo, para el criterio 1.14, que el sistema BAS nos muestra un resumen de errores y un resumen de criterios de logro. En cuanto al resumen de errores, tenemos que el 36% de los estudiantes incurrió en el error 23, por ejemplo, aquí. Tenemos también, por ejemplo, que se activó de forma total en el 63.6% de los estudiantes, que el criterio de logro 1.14 se activó en un 36.4, hubo una activación nula en el 36.4% de los estudiantes, no hubo activación parcial. También nos presenta un resumen de activación de criterios de logro por tarea y entonces tenemos que para el 75.8% de los estudiantes hubo una activación total en la tarea completa, en el 12.1% de los estudiantes hubo una activación parcial, una activación nula en el mismo porcentaje y no hubo ningún estudiante que no activase algún criterio de logro. En cuanto a la reflexión de los resultados, realmente les llamó mucho la atención trabajar con el simulador. En cuanto a la toma de datos, presentaron dificultades en la toma de tiempo, pero ellos mismos pudieron tomar los datos utilizando el reloj de un celular. El grupo 1 mostró poco interés en la aplicación de la tarea porque la ruta escolar realizó su recorrido habitual más comprando a la acostumbrada, entonces estaban pendientes fuera de eso y no de realizar la tarea. Tal vez si la tarea se hubiera aplicado en otro horario, por ejemplo, las dos primeras horas y no las dos últimas, como fue en nuestro caso, los estudiantes, todos los estudiantes hubieran podido culminar la tarea con éxito. En cuanto a la revisión de la información previo, hubo cambios en las secuencias de capacidades del módulo 4 al módulo anterior, entonces por lo tanto tuvimos que hacer nuevamente algunos análisis. Por ejemplo, la secuencia S10 es que reconocer el dominio del rango de la función S10 nos eliminó del grafo y se incluyeron las secuencias 23 que se construye la tabla, secuencia 24 verifique los resultados y secuencia 22 construye la ecuación de la función S10. Esto nos afectó la contribución de las expectativas de nivel superior y tipo afectivo, las afectó en cuanto a que tuvimos que volver a replantear, volver a mirar, volver a llenar los datos de las tablas. En cuanto a las dificultades que encontramos, pues como no teníamos solamente un camino de aprendizaje, pues por ahora no sabíamos cómo descontar los caminos alterados, pues obviamente no lo hicimos, pero pues tendremos que mirar esa parte. Interpretar los resultados que se totalizaban al final de los cuadros de la tarea 1 porque pusimos unas calificaciones en criterio de logro que no correspondían, entonces pues no podíamos interpretar los resultados. y encontramos que proponemos inhabilitar estas celdas cuando no corresponde al camino de aprendizaje de la tarea desde el momento que creamos en el archivo de ponderación de los caminos de aprendizaje. Y referencia. ¡Gracias!